Tenemos bastantes novedades en realidad, esta madrugada de vincuentes se apoderaron de tres animales, de tres lecheras, dos en etapa de producción y una vaca que está preñada y cortaron alambradas. Específicamente ocurrió en la compañía Tapegosú, a unos cuatro kilómetros del carro urbano de Alcaay. Dueña de los animales era la señora Gloria Saracho de Caballero. Según comentó, los animales estaban en zona detrás de la casa, incluso con alumbrado público y compañía para que pudiera guardar un poco más. Sin embargo, los delincuentes llevaron, cortaron cinco alambradas y fueron a faenar en la zona que divide ya la una, pues está con la compañía Tapegosú. Un perjuicio bastante grande. Es como si nos cortara el brazo derecho. Estuvo comentando esta señora que tiene hijos universitarios, incluso, que dependen directamente de la leche que se vende. Y es un hecho más del montón, porque con mucha frecuencia tenemos este inconveniente. Y lo más grave es que no podemos hacer controles minuciosos hasta este momento. Imagínense que el servicio de salud animal funciona solamente en Carapeguá. Y los faenadores deben recurrir y deben irse a Sacrapeuá para sacar el permiso, posteriormente pasar por la municipalidad y luego recién faenar en presencia de un comisario de Tablada. Pero eso no acontece. Muy pocos faenadores son quienes van a sacar el permiso. Y entonces eso se presta para que sigan produciendo desde la clandestinidad. En este caso, según lo que se presume, los animales fueron faenados en una propiedad de la familia García. Y de ahí al cabo, en un vehículo, sería un pequeño traje armado, es lo que se presume. Y de ahí llevaron así aquí, según las huellas que se daban. Pero es realmente terrible. Es un mal que persiste y no se soluciona, porque, como le digo, en la medida, el culpable es esa organización del servicio de salud animal que nos había quitado ya años atrás la oficina centralista en Carapeguá. Y eso afecta, pero enormemente. Exacto. Bueno, vimos también en esta semana un conflicto que tiene que ver con un alambrado en zona de la reserva del Cerro Acai. Sí, efectivamente, hoy vinieron de Mades para verificar la situación. Porque hay un señor que tiene una hermosa playada en el lugar, o sea, Sapodera, dice que es de él y utiliza para estacionamiento. Y en estos días, hizo ocurrir más las alambradas con el afán de copar el estacionamiento, para que los turistas ya no permanezcan en la calle. O sea, indestructiblemente deben entrar en el lugar donde él dice ser dueño. Y tenemos un conflicto. Ahí fuimos, hablamos, pero no pudimos atajar. Estamos haciendo las denuncias pertinentes para que se solucione una vez. Algo parecido también ocurre en la zona de Cerro Verá. Ahí entre la colmena y la calle, en la zona de Pinto, donde aparecen también supuestos dueños del cerro. Y eso es ilegal porque la serranía no se puede vender, pero en su momento también IBR y ahora INDER. Son organizaciones que se expresan, lamentablemente. IBR sabemos de los misios, pero cambió solamente de nombre, pero no funciona como debe ser. Vienen los turistas y aquellos que no pagan son corridos del lugar. Hay guardias privadas que crean problemas en el lugar. Hay muchos inconvenientes. Tenemos muchos tropiezos en ese orden también, Jorge. Así mismo. Bueno, ya que estamos en el orden de los tropiezos, se denunció también en ACAI una cantidad importante de registros de conducir que serían más o menos en este caso, Aldo. Efectivamente, en el periodo anterior, o sea, en el periodo anterior, la administración municipal daba, a lo mejor los responsables tenían el área de tránsito y ellos otorgaban licencia y no enviaban a OPACI. Presuntamente, el importe de cada registro quedaba en el bolsillo de ciertos funcionarios. Y ahora vienen las quejas porque van con registro de ACAI. Hay dos conductores y la policía caminera de la patrulla caminera. Ya saben que los registros de ACAI se dio hasta el año pasado no sirven. Entonces, multan en algunos casos. Y ahora pedimos a la ciudadanía, a todos los ciudadanos afectados, a que se acerquen para que podamos regularizar. En realidad, tenemos que apellugar nosotros. Nos queda otra cosa porque sabemos que es por culpa nuestra, pero es culpa de la institución. Como suele decirse, los hombres pasan, las instituciones quedan. Y no tenemos otra alternativa que tratar de subsanar. ¿Cómo va a ser eso? ¿Ustedes van a expedir otros registros que sean válidos ya o cómo va a ser el tema? Sí, vamos a expedir, pero el perjudicio ya está. Vamos a ponerle que Juan Pérez haya sacado, por ejemplo, en el 2018 o puede ser en el 2021 igual. No, si en el 2021 no es tan grande, todavía el perjudicio. Vamos a ponerle que haya sacado en el 2020 para su registro. Ahora recién se percata que está mal porque fue atajado por los uniformados. Bueno, viene acá con ánimo de llevar ya con el nuevo aposillado y se percata que no funciona. ¿Y qué pasa? En vez de pasar ya de una categoría a otra, no puede. Tiene que empezar de nuevo. Un empresario de Carapehuá tenía un chofer que precisamente tenía registro de acá. Y ya por el año 2016 creo que ya había sacado. Pero ahora recién se percata que no queda otra. Deberá empezar de nuevo. Indefensiblemente debe empezar de nuevo. Qué bárbaro. Un perjudicio total. Bueno, en otro ámbito también hay importantes gestiones en el municipio. Acá tenemos muchas gestiones, Jorge. En 10 meses vamos a ajustar una decena de pozos al vecino. Algo que nunca ha ocurrido con antelación. De repente los adversarios manifiestan. No hubo un evento de acción. Pero acá cambia la situación. Porque debo hacer los llamados a licitación en tiempo y forma. No puedo hacer nomás. No puedo construir nomás obras y realizar los llamados correspondientes. Y entonces no es tan fácil. En realidad anteriormente hacían nomás los muchachos. Pero yo no voy a exponerme. Debo cumplir tal cual dice el COVID. Pero avanzamos. Muchas veces remando en dulce de leche. Pero estamos haciendo lo humanamente posible. Solo poner a otro municipio de ejemplo. Uribe mismo, por ejemplo, tiene dos traiciones agrícolas. Moto niveladora, retroexcavadora, camión tumba, camioneta. Tiene motocado, motocicleta. Ahora, el Cato Unido, a ver, o de todo lado, como no va a decir motocado, va y fue. Y nada más. A pesar de que acá hay un municipio mucho más grande. Y ahora, por primera vez, Dios mediante, vamos a estar contando con moto niveladora. En otro orden, quiero comentar a la audiencia, es que tenemos muchas gestiones. Si escuadras le ha faltado, tenemos pendiente, ya hemos firmado contra el Ministerio de Obras Públicas. Por otro lado, permanece pendiente en la plaza un campo de deporte que tenía que encarar el Ministerio de Deportes. Al cambiarse, o sea, que la persona responsable de dicha cartera, pero él no lo pare, y lamentablemente. Nosotros le decimos plaza, pelota. Creo que en la colmena se tenía que hacer o ya se hizo. Pero acá nosotros no contamos, sinceramente. En materia de logro, hemos conseguido que en la economía no se enviaran 150 pares de tachos de basura para orgánicos e inorgánicos. Entonces, hace que estemos pensando realmente que acá hay puede constituirse en una de las ciudades más limpias. En materia de limpieza estamos ahora hacia Pintos. Igualmente, ya limpiamos hasta la divisoría y hasta la divisoría con Carapagos y el otro extremo. Algo que anteriormente no se realizaba. Avanzamos lento, pero haciendo lo humanamente posible, pero con absoluta transparencia por sobre todas las cosas. Sí, señor. Bueno, y esto del proyecto de empleate en tu ciudad? Sí, es un convenio que hemos firmado con el Ministerio de Trabajo.